¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Momentos de terror se vivieron hoy en un vecindario de Jallalía por un asalto a mano armada en el que un hombre resultó herido. Daniel Benítez nos informa desde el lugar de los hechos. Félix Yelenis, muy buenas noches. La víctima es un sujeto hispano de 46 años de edad quien fue asaltado a plena luz del día y todo para robarle una cadena de oro. Un hombre herido de bala en su pierna y un vecindario asustado es el resultado del más reciente asalto a mano armada sucedido frente a la casa ubicada en el 5077 del Este y la primera avenida en Jallalía. Un hombre latino llegando a esta casa a visitar a unos amigos dice que lo sorprendió un moreno, barbudo, a punta pistola para quitarle la cadena y quitarle un dinero que él tenía en el bolsillo. Hubo parece que un pequeño forcejeo y durante el forcejeo el sujeto le disparó dándole en la pierna izquierda a la víctima. El incidente sucedió poco después de las 6 y 30 de la tarde. La identidad de la víctima no ha sido revelada. Solo se sabe que es un hombre de 46 años de edad. Yo no sentí el tiro. Cuando miro vi a un negro corriendo. Y ahí fue lo que dije, un negro corriendo por aquí. No tengo nada en contra de ella, pero bueno, está extraño. Y cuando me suma, estaba el señor tirado allí gritando que lo ayudaran y ya lo vi que se montó en un carro. Yo siento a la policía, a la rescate y a todo el mundo aquí. Y no es la primera vez, esta es la tercera vez que pasa. Sabemos que habían otras personas, por lo menos una persona más en el carro que estaba manejando. Así que así está comenzando la investigación. Tenemos varios detectives y muchos policías trabajando en esto porque es un caso importantísimo. Este tipo de caso preocupa a la comunidad y nos preocupa a nosotros. ¿Se sabe qué modelo era el auto? Dicen algunos testigos que era un camaro viejo, quizás de los años 80, un camaro negro. Los ladrones lograron llevarse la cadena de oro y la billetera de la víctima quien a esta hora se recupera en el hospital sin peligro para su vida. Cámaras de seguridad quizás grabaron el auto en el cual huyeron los sospechosos. Y las autoridades piden a cualquier persona que tenga información relacionada con este robo que por favor llamen de manera anónima a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-TEPS. Desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias por ver el video.